¿Qué vamos a hacer? Hoy día, el primer práctico que hicimos en el día, ¿se acuerdan las, la empresa, ¿qué se llamaba? ¿La picarona? No sé si en fronte. ¿Pedro? ¿Se acuerdan la picarona? Sí, como son él, ¿no? Sí. Oiga, Lizen, y nos mandó los temas. ¿Qué dicen? Los temas para exponer, Lizen. Ah, ¿verdad? No se lo pasé. Mañana exponen, ¿se? Mañana exponemos, pues, y no ha mandado ni un tema, Lizen, todavía. ¿Cómo fue? Claro, pues, por ahí nosotros igual nos olvidamos que tenemos que poner mañana. Ya, para el viernes se lo voy a dar, ¿ya? Pues, se lo paso. ¿Qué pone el viernes? ¿Ahí cómo te voy a dar, Lizen? Ahorita, páselo, Lizen, si no se va a olvidar usted. Sí, a ver. Ya, entonces, vamos ingresando al sistema. Vamos a crear la empresa. Otro. La empresa que se llamaba Las Picaronas, ¿no? Ah, ¿no eran las cariñosas, Lizen? No. No me acuerdo. Lizen, ve que haya prórroga hoy. Hoy juega Argentina, pues, Lizen. Sí, por eso quiero hablar de tarea. ¿Cómo? Por eso quiero que hayan prácticas. No, pues, Lizen. No, pues, Lizen. Ya, entonces, vamos ingresando y Conta. Ya, ok, muy bien. Vamos a Archivo. Elegimos la opción que dice Nuevo. Elegimos la tercera opción. Continuar. Ya, y le vamos a poner, ¿qué práctico era este? Siete. Ya, práctico siete. No, porque la opción que dice Nuevo. No, pues, no. No, no. No, no. No, no. No sé por qué. No sé por qué. Se ha creado un nuevo archivo de manera correcta. Vamos a gestión. Obtenemos los datos. Gestión. Datos generales de la empresa. ¿Cómo se llamaba la empresa? Gracias. 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 Bueno, viene el anterior práctico que hicimos. ¿Qué decía el nombre o razón social del práctico? Gracias. 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 ¿No? Gracias. Ya. Lo van a volver a hacer entonces de nuevo. Pero esta vez a mano, ¿ya? Y lo traen a cualquier hora y lo dejan en recepción con su nombre, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Ya, vamos poniéndole los datos. Miren que se lo voy a habilitar solamente hasta las 6 de la tarde No pues Lice ¿Cómo fue? Ya, a las 5 ¿Hasta las 5 del otro día Lice? Claro que no ¿De una vez? Gracias Gracias Miren que se lo voy a hacer Presenta 7 29 03 20 44 9 10 12 12 12 13 15 16 La dirección, ponemos, dirección, Avenida Cañoto, número 771. ¿El teléfono es el LAN? ¿El teléfono? ¿Cuál es el código del país? El mismo, ese mismo. ¿Y el número del docente? ¿Qué fue? ¿No se lo saben? No, pero ya está aplazado. Mira, bueno, póngale 710. Obviamente el otro, ¿no? 945. 900, 045. Ya fue. ¿Cómo? Ayer igual dijo así, pero no dijo, 900. Proceso, 900, después 45, ¿no? ¿Eh? Entonces estoy dando un bompaus. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién es su docente? Diga, ay, que está cañón. Y entonces, dos materias pasadas. Dos materias pasadas. Está pasando dos materias conmigo. Julián. ¿Ah? Julián. Ah. Lugar, Santa Cruz. Ahí está, no. Santa Cruz. ¿Qué actividades? ¿A qué se dedicaba esa empresa? Por ejemplo, si yo en el exhalo y le doy facturas y le digo, vamos a hacer un taller mecánico. ¿Qué actividades? A ver, Pedrito. A ver, Enrique. ¿Entró Alicia? Hola, hola. ¿Quién era? Ya, esta es una empresa comercial, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué comercial? Porque se dedica a la comercialización de televisores, ¿verdad, no? Sí. Bien. Pero si yo le digo, un taller mecánico, ¿qué hace el taller mecánico? Ya, pues, niño, estoy esperando. ¿Qué hace? Presta servicio. ¿No es cierto? ¿Ya? Porque no compra, vamos a decir así, no compra llanta y la vende llanta. Sí. Sí. ¿No? Comprar las llantas y hace el cambio de la vende. ¿Ya? Entonces, se está prestando un servicio. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, le ponemos ahí. No sé, yo, ahora que te leo con Juliana. ¿Y Juli? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Ya, ponga su nombre ahí su carnet de identidad y la sucursal es pero, también es sucursal Guardado Sí, pues bien Vamos a la gestión, ¿no? ¿A qué año era? ¿2020? Ya, entonces ¿Cuándo es la fecha de inicio, efectivo? ¿Cuándo es la fecha de inicio, efectivo? ¿Cuándo es la fecha de inicio, efectivo? ¿Tenía un clic? No, vamos Ahí cambia ¿Qué raro, no se cambió? No se cambió, sí ¿Qué fue? ¿Cómo fue, va a poner cero? No ¿Qué fue, nada? 2020 Ya, ahora Ahora sí Ya Guardado Ok Entonces acá ya sale Nombre de la empresa Y la gestión ¿Sí? Verificamos Que está el plan de cuentas Nos vamos a plan de cuentas Y aparece el plan de cuentas Le damos a cerrar Entonces ¿Qué hacemos ahora? Registramos Comprobante Registro de comprobante Primer Transacción ¿Ya? No sé No olviden Que eso es lo que vamos a subir A abrir Así que vamos a revisar Todos los comprobantes Primer comprobante De traspaso ¿No? ¿Cuáles son las puertas? ¿Pero no hay que hacer eso? Sí, pues A brindale 98 ¿Pero no hay que hacer esto? No, pero te digo Porque es el primer asiento Es el primer asiento ¿Pero no hay que hacer esto? ¿Pero no hay que hacer esto? Porque es el primer asiento Giu, pero no hay que hacer esto Cada una Es el primer alsine Entonces La otra Es la primera 웃 Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿La fecha? ¿El número de votos? ¿El tipo de cambio? ¿El mensaje? ¿El mensaje? ¿Alguien está en el contrario? ¿Ya? Entonces, a ver, razón social no se le pone nada. Vamos. Ok, 6.85, inicio de actividades, muy bien. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Inventario? ¿Inventario? ¿Qué tal? ¿Está en el cuarto? ¿Qué? Te revió. ¿Por qué? ¿Ya te he dicho? ¿La policía para oficializar? No. No. ¿No? No, 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 no. ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? No. Dicen más inventarios en la carrera, pero si hay inventarios. Que ese mismo inventario se utilizara. ¿Vehículo? ¿Qué tiene? ¿Allá? ¿Cuál va a vehículo? ¿Qué tal es esa? Dos contadores y no saben dónde se adiciona un vehículo. Es activo no corriente, viene de uso. Ahí viene a ser los activos fijos. ¿Ya? Agrega uno que esté así de color azul, que diga vehículo, y después vehículo y la depreciación. ¿No? Acá ya sale vehículo. Ahí le da el clín derecho. Agregar su cuenta otra vez vehículo. Aceptar otra vez. El clín derecho y depreciación acumulada de vehículo. ¿Cachai? Ahí no dice depreciación. Dice wepresación ahí. Es que este es otro. Como estamos con Croacia apoyando, está... ¿Cómo está aplazada? Depreciación. De vehículo. ¿Tiene que ganar a Argentina? ¿No? No, es un vecino. ¿Cómo se va a ir a Europa? La copa. ¿Qué? No, ¿cómo? Bueno. 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 Gracias. 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 ¿Hay comisiones bancarias? ¿Hay comisiones bancarias? A ver, ¿dónde está gastos administrativos? ¿Acá no? Gastos administrativos, derecho. ¿Y qué ponemos ahí? Comisiones bancarias. Comisiones bancarias. Comisiones bancarias. Comisiones bancarias. Comisiones bancarias. Comisiones bancarias. Gracias. 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 ¿Cómo? No? ¿Lo dan? No? Sí. ¡Ah! Tan rápido. Ya lo borré, lo hace de nuevo ya. ¡Ya! Gracias. ¿Sabes lo mismo que hicimos en Excel? Sí. ¿Seguro? ¿Sí? ¿No? Sí. Pero seguro. Gracias. 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 Gracias.